Hola, bienvenidos una vez más, en esta oportunidad les vengo trayendo un bolsito cosmetiquero Bueno, aquí tengo todos los materiales, vamos a utilizar tijera, vamos a ocupar también marcadores También voy a ocupar este ruborcito para hacer los cachetitos al buhito También vamos a ocupar foami tela También voy a ocupar silicona, hilo, aguja, una cremallera Y también voy a ocupar este abridor de hueco, esto es para los ojitos Bueno, como pueden ver, ahí ya saqué los dos ojitos Y ahora lo que voy a hacer es, ya una vez ya tengo el buhito, ya las, como decir, las, el buhito, las partecitas del buhito Las tengo ya recortadas, voy a agarrar el marcador y voy a ir pasándole, así como ustedes lo estoy mostrando aquí en el tutorial Lo voy a ir repasando así por los bordecitos y voy a ir pasando el dedito para difuminar y se vea mucho más bonito Todo esto lo voy a hacer igual Bueno, una vez ya tenemos todas las partecitas vamos a agarrar lo que es Con la silicona vamos a ir uniendo todas las piezas Aquí le voy a pegar la barriguita en el centro Y ya luego les voy a seguir pegándole todas las partecitas, los ojitos, todas estas piezas las vamos a cortar aparte Y aquí voy a pegar todas las partecitas del ojito, el parpadito, la partecita de adentro Y luego la partecita del centro que es lo negrito, la pupila, verdad, el ojito Perdonen que ese es mi modo Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar estos corazoncitos así Y los voy a poner así como que si fuese un lacito Le coloco de un ladito y le voy a colocar el otro corazoncito del otro ladito Y en el centro le voy a colocar otra piedrita redondita Para que se parezca así más o menos como un lacito Como pueden ver así quedó Bueno, ahora vamos a recortar el tamaño que queramos el bolsito Y vamos a pegar la cremallera de un lado Y luego vamos a marcar así como pueden ver Para tener el otro lado, verdad Vamos a doblar los bordes Esto mismo lo hice del otro lado también Vamos a doblar los bordes hacia adentro Y luego que tengamos ya medido lo que es la cremallera Para que nos quede pareja Vamos a empezar a coser todo esto por todo el bordecito, chicas y chicas Quiero decirles que lo hice súper rápido Ya que este video se me estaba haciendo muy muy largo Así que lo tuve que recortar un poquito, editarlo, verdad Y bueno, como pueden ver así lo voy a ir cosiendo Así mismo lo hice del otro lado Vamos a ir cosiéndolo Una vez lo tengas así cosidito Dóblalo Así como puedes ver vamos a doblarlo Para que nos quede parejito Y esto todo, este bordecito lo vamos a coser con la aguja y el hilo Vamos a coser todos estos bordecitos por aquí Una vez ya lo tengas así cosidito Vamos a coser el otro lado Pero primero recuérdate abrir la cremallera para que le puedas dar la vuelta Como puedes ver así mismo yo cosí todo lo que es la partecita del cierrecito Voy cosiendo todo con la aguja y el hilo Para que quede mucho mejor el acabado Quede mucho más bonito y más duradero Ya cuando llegue esta quinita Une los dos foami Como decir, coselo los dos Los une y sigues cosiendo hasta el otro lado Bueno, como puedes ver Así vamos a abrir la cremallerita Y luego cosemos del otro lado Y ahora vamos a doblar así Como decir, a la mitad Vamos a doblar así lo que es la cartucherita Y esto lo vamos a marcar aquí así Si quieres lo puedes marcar más arriba Para que te quede mucho más grandecita Y todo esto lo vamos a coser así alrededor Igualmente vamos a hacer lo mismo por todo lo que son las esquinitas Vamos a doblarlas así como a la mitad Y luego lo vamos a coser Una vez ya estén todas Vamos a doblar, a voltearlas Y te tiene que quedar algo así Como puedes ver te queda algo así Queda súper súper bonita Aquí en vez de colocarle esto Le puedes colocar otras aplicaciones Pero bueno, yo les voy a colocar este foami Porque era la idea que traía Entonces como pudieron ver Este me quedó un poquito grandecito Lo que hice fue recortarlo Le coloqué lo que es silicona Esto le puedes colocar pegamento instantáneo también Y vamos a ir pegándolo así por todo alrededor La verdad que me encantó hacer esta portada cosmético Porque la verdad queda muy bonita A mí me encantan los búhos Por eso decidí hacerlo así Pero también le puedes colocar otras aplicaciones En vez de colocarle un búhito Le puedes colocar otro tipo de aplicaciones Que más te guste Bueno, como puedes ver aquí estoy pegando ya el búhito Y el palito lo hice igualmente Lo empecé a bordear así con el marcador Y le fui difuminando con el dedito Bueno, como ya ves ya está listo Estoy metiendo los cosméticos Y de esta manera quedó este portacosmético Espero que les haya gustado No olviden compartirlo Y nos vemos próximamente en otros tutorial Si les quiere un montonazo No olvides comentar, besos y compartir Adiós